¿Qué es la Fiscalía Nacional? Pero suponemos que son problemas en el interior de los grupos que cooperan en la localidad. ¿No han detectado ustedes el movimiento del conjunto de la Fiscalía Nacional? ¿O gente externa que venga al Estado? No, no, no. Nosotros únicamente lo que hemos hecho es dar fe de lo que se ha encontrado y la Fiscalía ya tendrá una resolución de lo que han investigado. ¿Tendrá tal cooperativa especial para la visita del Presidente a Estras Aguas? Sí, sí, por supuesto. Nosotros ya tenemos personal permanente ahí en Tamazula. Vamos a reforzar. Ya estamos en coordinación con el Estado de Sinaloa para efecto de garantizar la seguridad del Presidente entrando al Estado de Durango. Se señala esta zona pues como algo de riesgo, obviamente aparte del Técnolo Dorado. ¿No hay algún tema de que pueda haber peligro? Digo, cada quien asume su responsabilidad. En este caso nosotros estamos previendo que se garantice la seguridad del señor Presidente en el Estado de Durango. ¿Al llegar de él, cómo llegará? No tengo conocimiento. Tenemos entendido que él viene de una gira de La Paz, por allá por Baja California, y va a arribar a la ciudad de Culiacán. Pero de cómo se va a mover exactamente, pues eso lo define la logística del señor Presidente. ¿Cómo va con la construcción del cuartel precisamente en Tamazula? Llevamos un 6% de avance. Por esa razón ya tenemos nosotros permanentemente gente por allá por el Estado de Durango. ¿Para cuándo lo tienen previsto concluirlo, señor? Cuatro meses aproximadamente. ¿Cuatro meses? Cuatro meses. Una vez concluido, ¿cuánta fuerza tendrá la Guardia Nacional? ¿Habrá un incremento de elementos? Obviamente que sí. Estamos considerando que se construyan tres cuarteles. Más o menos va a haber un promedio como de 360 gentes por allá por el Estado. ¿En esa zona? En la parte de Tamazula. ¿En total en el Estado? En el Estado estamos considerando un despliegue a futuro de aproximadamente 1.500 personas. Gracias.